Pero antes les vamos a contar cómo se preparan en muchas empresas de cara a estas grandes fiestas. Si hay algo que no puede faltar en una feria, en una gran fiesta o en una romería, son las papas fritas, como las que hacen en esta empresa familiar de Veaz de Segura, que hoy ha localizado Eloy Moreno. Llega la época de ferias y romería y hay un producto que siempre está presente. Las patatillas no pueden faltar nunca, nunca, nunca. Eso es lo mejor que hay, a lo primero que recurre también para acompañar con una cervecilla y demás. Oye, ¿y se nota que aumenta la producción ahora en tiempo de feria? Sí, 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 demasiado. La gente lo primero que te compra para las peñas y todo esto son las patatas. Bueno, aparte de eso tenemos bastante distribución por aquí también en la zona. Hacemos toda la comarca de La Loma, la sierra de las villas, hacemos al condado y por aquí pues subimos a la sierra de Segura, hasta Siles y toda la parte de esta también. A partir de Semana Santa para adelante ya ha empezado la romería, como bien has dicho, la cena de los pueblos de alrededor, ya empieza la piscina, verano, pues ya, creas que no. ¿Tienen patatillas? Tienen patatillas, eso es. Nosotros básicamente las patatas lo hago más, freímos almendras y panchitos, cacahuetes, se le dice en otros sitios repelados, con aceite de oliva virgen extra, cortezas, ruedas. ¿Cuál es el secreto de una buena patata frita? A ver, secreto, no hay mucho secreto y si hay alguno no lo voy a decir, pero bueno, la materia prima. Lo principal es la materia prima, si la materia prima no hacemos nada y después el cariño que hay que darle a la patata. Si no le das el cariño a tu trabajo y a las patatas no puedes sacar un producto estrella que tenemos aquí. ¿Cómo empezó todo? Sí, todo empezó, empezaron mis padres, mi padre venía de familia de churreros, que es muy típico eso, que vengan los patateros de churreros, empezó mi padre y luego con mi madre. Yo llevo ya 40 años aquí en la empresa desde que conocí a mi mujer y me metí y empecé a repartir con él, entonces íbamos con la furoneta, ya íbamos en la furoneta de todo y empezamos con las patatas y poco más. Y luego ya nos conseguimos la familia, mis hermanos y yo. Y mi marido, mi hijo, esto ya era la tercera generación. Cuando era chica, mi madre, cuando estaba en la barriga, con el sonido de la máquina, pues yo eso lo relacionaba y cuando nací yo estaba en la fábrica, pues cuando lloraba me ponía a la de la máquina y me callaba. Y un orgullo que sea una empresa familiar. Sí, eso es lo principal, ser una empresa familiar es un orgullo y sacar esto para adelante, que hay que sacarlo con el esfuerzo que han hecho mis suegros y los abuelos de mi mujer. ¿Cómo está la patata? Con nena. ¿Están ricas? Sí. ¿Yo puedo probar una? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. No os enfadáis ni nada, ¿no? Yo la puedo probar. A ver, a ver. Una grande. Aquí, aquí. Por eso están buenas, ¿eh? A los pequeñitos, los vuelven locos. A los chiquillos. Están encantados, les encanta. Que no nos farte de nada, que no, que no, y menos patatitas fritas. Así que vamos allá, vamos allá. ¿A qué hora vamos por eso? Cuerpo y feriante tengo yo ya. Vamos. ¡Felita! Buena. Vamos a ver. Muchas empresas como estas trabajando duro para estos días.